Hola, ¿qué tal familia Margarina? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi closet. Necesito un cinto, necesito un cinto. Pero hoy no nos vamos a poner cinto porque estoy segura que... ¡Uy! Es la cicatriz de la cesárea. Estoy segura que tengo que quitarme esta ropa para ponerme todo lo que tenemos aquí en el closet. Las casas japonesas pues son muy pequeñas, de hecho este es mi cuarto, que pasó a ser la oficina, que ahora pasó a ser el cuarto de los margaros que estoy limpiando, por cierto. Y vamos a empezar un poquito con esto. Vean, este, este, esto, esto lo hizo el don. He tirado muchas cosas también aquí. Aquí tenemos esta caja que también hizo el don, llena de comida mexicana. Algunas figurillas que nos quedaron ahorita para mandar, todavía tengo que mandar todo esto a México. Etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y por cierto, aquí estoy poniendo todo lo que voy a regalar. Son cosas que voy a regalar gratis, totalmente gratis. Solamente te pido que pagues el costo de envío. Bueno, estas ya se las llevaron. Es un set de pelucas, extensiones y demás cosas. Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, una bolsita que realmente es una hielera ideal para los Ovento Box. Platos que nos acaban de regalar, ya los viven en el vlog pasado. Zapatos que lamentablemente no me quedaron y son los que tienen que brillan. Aquí tiene su cosita esta, solamente le hice el review. Y pues ahí se quedaron. La papelería que también ya se la llevaron. Un póster de Aikibi que también les voy a regalar. Y también de los llaninos. Llaninos, no recuerdo cómo se llaman estos llaninos. Los que son fans saben qué son. Bolsas, juguetes, cartas. Estas tengo un montón. No sé por qué siempre nos regalan cartas en el Kinder. Y lo que todos querían saber... Hijo, que se haya empezado esto. Cuando lo puse en redes sociales, todos querían saber qué es una báscula de Hello Kitty. Pues esta es la báscula de Hello Kitty. Está bien, bien pesada. Con el cabello chino me veo la cara más redonda. Está bien pesada y pesa casi 3 kilos. Pero es una báscula que yo me gané. Hay unos sorteos aquí en Japón en los convenience stores. Que me encanta jugar. Das una mano de 500 yenes y te dan un papelito. Y te puedes ganar un vaso, un peluche. Pues ahí me gané esta báscula. Que como yo ya tengo báscula, pues no la utilicé. Y se quedó ahí. Se quedó ahí y se quedó ahí. Esta está totalmente nueva. Son 3 kilos. Yo recomiendo que se vaya a España. Porque en España todavía hay envío por barco. En México lo quitaron. Mamentablemente lo quitaron. ¡Ah, dale! Este no lo voy a poder mandar. Ya me prohibieron mandar pilas. Así que bueno, ahí le consigues una pila. ¡Oh! Pero esta es la famosa báscula de Hello Kitty. Son de las que te mide cuánto pesas, la grasa, etcétera, etcétera. Aquí vienen, por ejemplo, cuánto pesaste este mes, cuánto pesaste la siguiente vez que te pesaste. Bueno, que tienes que pesar descalzo para que te detecte las kilocalorías que tienes por ahí extras. Bueno, las básculas inteligentes que ya todos conocemos. Pero si tú la quieres, ve a mi Facebook. Es totalmente gratis. Ahí van a estar las fotos, el peso y todo lo que tienes que saber. ¿Sí? Si es por Paypal mejor. Si no, también por depósito bancario se puede hacer. Y se va a cualquier parte del país. Más bien. Y se va a cualquier parte de cualquier país. ¡Ay, mamá! Que se va a caer. Así que llévatelo ya, llévatelo ya, llévatelo ya. Ahora vamos a empezar con el closet. Aquí está. Oh, Dios mío. Bienvenidos a mi closet. Tengo miedo. Vamos a sacar todo lo que ya no queremos. Y realmente te lo vamos a regalar. Espero que te encuentres cosas... ¡Ándale! Te regreso. Este es mi closet. El Don tiene su cuarto, él tiene su closet. Todo lo que está aquí es mío. Válgame. Quédate ahí. Ok, vamos a empezar sacando todo lo que tenemos aquí. Ah, este va a ser un video bastante largo. Así que vayan por sus palomitas, su refresquito o lo que quieran tomar. Y si le echan ojo a algo, ya saben, van a acandallar. Ok, este es un vestido que sí me gusta. Este lo uso, es un poco serio, como pueden ver. ¡Ándale! Tenemos dos vestidos aquí adentro. Este vestido sí me gusta. Este lo busé en un programa de televisión aquí en Japón. Me fui con mis extensiones de cabello largo, 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 unos zapatotes. Pues claro, me llevé los zapatos en una bolsa porque en camino hasta Tokio no. Y luego me puse este vestido. Me queda muy, muy, muy padre. Vamos a poniéndolo. Y va algo así. Pero como era bastante llamativo, casi nunca lo utilicé aquí en Japón. Que lástima, Margarita, la verdad. Me encanta este vestido. Y este otro lo que utilizo así como que para ir más así como que la mamá... Bueno, antes no era mamá, ¿verdad? Pero ahora sí, como que la mamá que va al kinder por sus niños. Un poquito más... Como la mamá buena, ¿no? Así como que para dar esa impresión. La mamá mala, la mamá sexy, la mamá peligrosona y la mamá más como que angelical. La mamá que además con este vestido, en sí me quedó... ¡Uh! Ya me quedé, ¿qué le van a quedar la ropa? Eh... ¡Ah! Pues mi chalecito que ya han visto el video este también me gusta mucho. Y yo me acuerdo que el don me lo compró porque estaba de súper moda. Yo para ir a la montaña, ¿no? Es como que para irte a la montaña de camping. Es un abrigo. De hecho, este ya lo han visto en los videos porque es el que utilizo aquí en Japón. Con mucho, 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 mucho. De hecho, está bastante grueso y bastante pasado para los fríos e inviernos. Lo padre de esto es que te pones tu vestido y te pones el abrigo. Y te pones... Tu gorro. Y listo, no tienes que ponerte nada más. Llegas, te lo quitas. Está súper veraniega. Bueno, puse más que una sola vez. Era cuando tenía mis modas de fashion. Vean. Igual para un video, no sé, video review de algún maquillaje, igual lo dejo. Es Cecil McVie. Es igualmente una marca muy buena japonesa. Yo era fanática de Cecil McVie. Toda mi ropa en esa época. En ese tiempo de que yo estaba de muy fashion. No siempre fui así de que ojerosa, ¿no? Esa era mi época de mamá. Pero lo compré porque se ponían con unos guantes. ¿Sabes? Ahorita salen guantes negros hasta acá. Y así... Pues ya tiene bastantes años. Yo creo que tiene 10 años este abrigo. Vean. Está muy bonito. Fíjense que está muy bonito. Pero solamente lo usé una vez. Ahí está. Pero aquí está. Que me parece que tiene muchos... Muchas bolitas. Muchos circulitos. Ahí tenemos este abrigo que me regalaron en mi cumpleaños mis amigos que son aquí de México. Este es como para... No, es como para otoño. Que este aquí sí lo dejamos. Este es otro abrigo que igualmente ya no... Lo uso. Este también es para otoño. Es que ahora con los magros dejé de utilizar mucha, mucha ropa. O sea, ya no me dio tiempo de sacar la ropa. Pero ahorita ya como que está me saliendo un poquito más de tiempo otra vez. Yo la voy a volver a utilizar. Me faltan los accesorios. Es que todavía no llego a arreglar este pedazo de los accesorios. Este lo usé muchísimo tiempo también. Pero creo que ya es hora de decirle bye bye. Ya está. También es de marca. Bueno, marca que nadie conoce, ¿verdad? Solamente en Japón. O sea, se compran en tiendas, pues... En este caso, departamentales. Porque también este es un abrigo de invierno. Igual como les digo, te pones esto y nada más te pones el abrigo. Y listo. Se acabó. Oh, Dios mío. ¿Cuántos abrigos tengo? Es que el don es fanático a los abrigos. Y me compra abrigos. Digo me compra. A ver si me compra. Que es que este todo me compra, me mando, me hizo, me hizo. Sí. Me. Porque yo, saben que yo soy muy mala para comprar ropa, para comprar cosméticos. Y el don le encanta todo. Eso es maníactico a comprar cosas. Dios mío, me dio calor. Esto está súper caliente. Pero esto sí lo voy a dejar aquí. Entonces, él me compra la ropa. Porque si por mí fuera, yo no tendría nada en este clóset. Y nada más compro lo básico. Una playera, un pantalón de mezclilla y se acabó. Este abrigo lo compré en México. Y aunque tenga así como que peluche dentro. No me funcionó. La verdad no sé que tengan los abrigos japoneses. Que sí te abrigan bastante. Pero este no me funcionó mucho que digamos. De hecho es de piel, por lo que estoy viendo. Yo también. Ah, este me encantó. Pero igualmente nunca lo compré y nunca supe cómo ponérmelo. Cómo usarlo. Es un chalequito. Así súper sexy. Y este también está muy largo. Este está muy, muy largo. No sé si por qué va así o qué onda. Pero miren qué bonito está. Y el peluchito está súper, súper, súper suavecito. Mi bufana es súper suavecita. Esta sí, a ustedes. Este año no la sé porque estaba en México. Y allá ni el frío hizo. El chaleco de algún chaleco. Fabuloso. Ahorita sale. Ahorita sale. Ay, este abrigo me encantó. Me encantó. Lo amo con todo amor. Pero lo malo es que tienes que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Miren, es así, holgado. Tienes que tener cuidado porque se le caen, normalmente por la tela que se le hacen bolas. Miren, bolas. Este, la última vez que lo sé fue cuando estaba embarazada porque era el único abrigo holgado que tenía para la panza. Y como es tejido, o sea, en cualquier cosita te trabas así, ay, se le empanilo. Pero este me gustó mucho. Se me parece que sí que tengo que como que mandarlo a arreglar. Mi traje para el trabajo, ¿no? Ya ven, les digo que yo me tengo que... Miren la blusa. Yo me tengo que transformar cuando voy al trabajo. Cuando voy a juntas o cosas así, le tengo que poner mi traje. Ahí está. Con su blusa y su pantaloncito, ¿no? Lo malo es que me acuerdo una vez que fui a Tokio con esto, me puse unos zapatos de tacón. Y no me llevé zapatos para cambiármelos. O sea, ese ya aprendí que tenías que llevarte unos zapatos en tu bolsa. Y ya me andaba, y ya me andaba, y ya me andaba. Ahí si quieren que me ponga todo completo, me avisan. Igual hacemos un video de cómo me tengo que arreglar y cómo me tengo que peinar para ir a un trabajo acá en Japón. Está mi traje sastre. Este vestido lo compré en México. Realmente que está muy escotado. Y aquí no lo puedo usar. Está bien bonito. Allá lo utilicé en una fiesta. Pero lo voy a guardar. Algún día lo utilizaré. Y este no está tan viejito. Este tiene como unos años. Tiene dos años, ¿no? Tiene un año. Lo compré el año pasado. Igual otro vestido que utilicé en mi... En una cena que tuvimos el Don y yo. Ya muy frufis en Tokio. En nuestro aniversario de boda está muy bonito también. Igual lo utilicé en una boda aquí en Japón. ¡Ah! Porque es un vestido de mucho recuerdo con este vestido que yo conocía el Don. Tiene 16, 17... 17, 18 años este vestido. Y todavía me queda. Espero. Espero que todavía me quede. Tengo un montón de abrigos. Es que aquí hace mucho frío. Así está muy, muy calientito. Este también es nuevo. Ok, ya son las 12 de la tarde. En 10 minutos tengo que salirme por los niños. Y no he terminado ni la cuarta parte del clóset. Así que... Debemos empezar. Están bien monis. Aquí está. Aunque ahora para ser mamá creo que sí la voy a utilizar. ¡Ah! No, no es cierto. Que se ven demasiado grandes. Y aquí no quiero que se vean demasiado grandes. Esta la compré en México. La acabo de comprar. Creo que ya se están usando bastante. Bueno, se usaron bastante este invierno. Yo llegué aquí y nadie. O sea, todo el mundo me veía raro. Hasta luego me dijo, ¡Ah, mírame! ¿Y tu motocicleta dónde quedó? Y dice, ¡Ah, sí se usa ya! Este es otro abrigo. Dios mío, ¿cuánto abrigo tengo? Y ni los uso todos. Este año no hace ni uno solo. Pero este ya está muy usado. Bastante usado. Este ya se va a la basura. Faldas. Faldas, sí. Faldas, sí. Faldas, sí. Otra falda. Esta está muy gariguri, guriguri. Y, de hecho, yo no sé con qué ponérmela a de arriba. Si tienes alguna sugerencia. Pero algún día se necesita. Sobre todo en juntas, así. Mmm, sus rufas. Este también ya no lo uso mayor o que... No lo uso igualmente porque se me ven demasiado grandes. Y no lo usé por ese asunto. Miren, es que no me cierra. Aunque este ya me cierra un poquito más. Pero siempre entre este y este botón. Se abre así. Y, pues, se ve todo adentro. Y, de hecho, por eso no la utilicé. Está bonita. Esta es una mascarita. Esta es para los... Para los cintos. Es un álbum de fotos. Ahí está el don. Para que digan. Ay, cuando los niños están chiquitos. Vean qué hermosura. Vamos a verlo. Rápido, rápido. Ahí está, es el don. Ay, vean que están chiquitos. Ay, vean que estaban un poquito más grandes. Están seis meses, de hecho. Sí. Half of the bus is there. Tenían seis meses. Vean que re chonchetes estaban. Y ya. Son súper caras estas fotos. Así que hasta ahí. Realmente tenía que ser al año. A los tres años. Ahora los va a tener que tomar otra vez. A los cinco. Y no me acuerdo qué. Tenemos una maleta. Como no va a terminar de hacer todo el aseo hoy. Si quieren una segunda parte. Porque todavía tengo un montón de cajones acá. Las bolsas. Faltan las bolsas. Pónganme ahí abajo. Quiero una segunda parte. Y lo ponemos en un blog. ¿No? En un blog normal. Tengo una maleta que tengo aquí. De hecho ahora que vamos a llevar ahora a Nagasaki. Dos semanas más. Nos damos de vacaciones. Y... Dios mío. Ropa de embarazada. De hecho de que bueno. Esta yo creo que me la voy a guardar. La voy a guardar un año más. No tenemos planes de. Pero uno nunca sabe lo que puede pasar. Y si llega. Pues bienvenido. Ya tengo mi ropa. Y si no. Queda bastante ropa. Y sigo. Pues no se abrió mucho espacio. Es un globo. No se abrió mucho espacio aquí. Tenemos una bolsa. A él no le encanta la marca Coach. Si le digo. Siempre me regala esta. O les pos. Les pos. De postars. Estas. Estaba a salir una. Y van a saber cómo se llama. Esta es para el trabajo. Esta me la tengo que llevar al trabajo. Es una bolsa negra para el trabajo. No sé a dónde quedó la caja. Tenemos otra bolsa. Normalmente de Coach. Todo lo que me deja la es de esta marca. Tenemos la caja. Vamos a ver. ¡Ah! Esta nunca la he usado. Esta me la regaló. Y ahí tal cual. Se quedó. No la he utilizado nunca, nunca de los nunca. Soy muy mala para las bolsas. Soy muy mala para los... Todo. Para todo. También se hace grande. Y pero bueno. Ahora seguiremos guardando. ¡Ah! Hasta hay algo más. Bueno. Son los sprays para limpiar las bolsas. Pues gracias. Ahí están. Y seguirán. Y seguirán acumulándose. Años y más años. Una manta para hacer ejercicio que sí utilicé bastante. Y pienso utilizar. A ver. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Este peluche es el único peluche que tengo en existencia. Yo se lo regalé a Aldon cuando vine la primera vez. O sea, en el 2001. Lo traje a Japón porque me regaló un peluche. Mi gigante que está allá en México. Y desde como que de compensación, ¿no? Se lo regalé. Y yo llevo con mi peluche en el avión. Llevo con mi peluche en el avión. Y bueno. Tenía 18 años. 19 años. O sea, que me veía bien con un peluche en el avión. Ahorita. Bueno, igual me veo bien porque traigo niños, ¿no? Pero ya no. Sola ya no me veía bien. O sea, que este es un peluche. Pues. Tiene muchos recuerdos. ¡Rápido! ¡Rápido! A ver. Eh. ¿Voy a cuándo, no? Ah, se tiene que guardar para el próximo año. Esta la voy a checar ahorita ya muy bien. Y la voy a arreglar como dice Marie Kondo. O sea, tenemos que arreglar. Para que no hace todo así apeñuscada. Y ya la, pues, lo utilizaré hasta el próximo año. Porque, pues, este año ya no la usé. Aquí hay bastante ropa. Igual si hay algo que pienso que ya no. Ah, tratando que me busque de esas para ponerme. Mi empresa es de embarazada. Ah, también tengo que cambiar estos. Estos es para que no salga moho. Ah, cada año tienes que ponerle unos nuevos. Porque si no se llena de moho. Como es tan, tan, tan humedo. Se llena de moho la ropa. Y de polillas. Se los tienes que poner. Por ejemplo, este ya no creo que la voy a utilizar ya. Ah, los pantaloncillos para el invierno. Pues, dale, mucha ropa. Ah, dale, corazón no la encontraba. Este es de los niños. Y todavía la puedo utilizar ahorita. Uf. Pues, muchísima ropa que no utilizo. Ah, los sombreritos. Que el año pasado no se los quisieron poner. Y acá, ¿qué tengo? Acá tengo otro... Blusas. Y demás. Y todavía falta todo este pedazo de acá. Acá tengo libros. Tengo mis trabajos. Mis trabajos de la escuela de anime y manga. Aquí están todos. El que los quiera ver, se los enseño. En otro video. Todo lo que tengo aquí también lo voy a regalar. Son muchos mangas que ya no voy a leer. Tengo mis fotos de antaño. Igual cuando lo saqué, esta parte, les enseño si quieren fotos de cuando era niña. Y van a libros que tampoco ya no voy a utilizar. Ya tienen como 10 años que no se sacan de aquí. Mis cosas de la anime y de manga. Mis bolsas. Todo el bolsillo que me ha dado el don es acá de este lado. Así que ya saben, si quieren otro video de la segunda parte del closet, les gustó super likes. Y comenten que queremos una segunda parte. Igualmente lo hacemos en un vlog. Pero por lo pronto este video se queda aquí porque está bastante largo. Y eso es lo que tengo yo en mi closet. Faltan también muchas cosas por sacar. Los zapatos. Los zapatos. Aunque aquí nada más hay unos zapatos. Porque los zapatos van en la zapatera que está allá en la entrada. Igualmente les estoy trayendo el video en los vlogs. Recuerden que estamos haciendo el aseo. Para tener más espacio en la casa. Ya terminé el aseo. ¿Habían visto cómo está este cuarto? Ya tienen muchas cosas. Ya tienen muchas cosas. Obras que se van a regalar. Y pues igualmente otra vez los invito a mi Facebook. Por si te interesa algo, te lo lleves. Cuidate un saludo muy grande. A ver cuándo termino esto. Bye. Dios mío, es mucha ropa. Y uno siempre dice, es que no tengo que ponerme. No, no, no tiene que ponerse. Pero que tiene ropa, tiene ropa. Pero que no tiene que ponerse, no tienes que ponerte. Nah. Y pues sí, ya vieron el famoso abrigo del hongo. Ahora que, bueno, estemos platicando de eso. Me dice el don que se veía muy muy bonito ese abrigo. Pero como cuando lo compre llegue ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Mira, mira mi abrigo! Que llegue así, entonces que se quedó así como que en shock y... que lo primero que se le vino a la mente fue un dulce de honguito que es de chocolate que se vende aquí en Japón y pues me estoy diciendo ¡Qué longo, qué longo, qué longo! Y yo por eso ya no lo usé pero ahora que quiere que me lo ponga, le tome fotos a la abriga de la honga pues ahora lo vamos a utilizar